Música Nosotros vemos con bastante entusiasmo, con bastante alegría el desarrollo que están teniendo las empresas locales. Nosotros estamos buscando hacer desarrollo de progresos locales y justamente nos estamos apalancando en el buen desarrollo que ha tenido Antapacay. El mensaje es que sigan creciendo, también es importante que no se olviden de que su desarrollo lo puedan mantener también en la provincia de manera que ayuden a otros y que este ecosistema provincial de desarrollo local se mantenga en el futuro. Este taller lo hacemos en su sexta edición. El objetivo de este taller es que nuestros proveedores conozcan a profundidad todas nuestras políticas, así como también entregarles algunas herramientas para que ellos puedan presentarse a las licitaciones que convoca Antapacay y puedan resultar exitosos. Antapacay, perteneciente a Glencore, tiene un compromiso sólido respecto a sus proveedores locales. Nosotros no tenemos miedo en darle a los proveedores servicios cada vez más complejos. Yo los invito a acogerse al programa de desarrollo de proveedores, cumplirlo y de esta manera poder incrementar la participación de compras locales en Antapacay. En el año 2022 hemos facturado 220 millones de soles en proveedores locales, sin contar que en los últimos 10 años esta cifra asciende a 1.410 millones. Este taller me parece muy interesante y sobre todo a nosotros los empresarios nos capacita, nos da un respaldo y es muy importante tener también estos tiempos, estos talleres para que nosotros también nos llenemos de conocimiento y de capacidades. Yo creo que el mensaje primordial es que somos un equipo, todos acá somos una familia, que tenemos un propósito, el de hacer crecer nuestras organizaciones. Y qué mejor con estas capacitaciones, estos talleres y esta forma tan óptima de capacitarnos a nosotros como líderes y de esta forma nosotros poder plasmar todo lo aprendido en nuestra organización. ¡Gracias!